Si vives en Tuxtla, probablemente te sean comunes los botes con cemento, llantas, cajas, cadenas y otros objetos colocados en la calle, justo debajo de las banquetas. Esa es la forma como miles de ciudadanos apartan sus lugares en las calles. Es el método más simple de reservar tu lugar para tener un sitio donde dejar el auto cuando regreses del trabajo o de la escuela, si es que tu casa no cuenta con garage o para los clientes, si acaso es un negocio. Sin embargo, la normalizada práctica está prohibida según el Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de Tuxtla Gutiérrez, que en su artículo 75 precisa que Queda prohibido apartar lugares de estacionamiento en la vía pública, así como poner objetos que obstaculicen el mismo. El apartado señala que deberán ser removidos por los agentes de tránsito, levantando la boleta de infracción correspondiente, acción que en la práctica no se realiza. Sin embargo, el artículo 71 de dicho reglamento estipula que los habitantes o propietarios de casas o edificios tendrán preferencia para estacionar sus vehículos frente a sus domicilios en el horario comprendido de las 20 horas a las 8 horas del día siguiente. De existir cochera o entrada a estacionamiento, deberá respetarse una distancia mínima de 50 centímetros a cada lado de la misma, considerándose tal área como de prohibición para el estacionamiento. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!